Para jugar, ahí le dice que no, jugando también ahí en cortito, con Walker Fitton, y se nos ha ido el monitor, se nos ha ido. La misma jugada que la anterior, sí, la misma. Un nuevo ensayo que ya uno va perdiendo la cuenta, ¿no? Son ocho. El séptimo yo creo que es. Cuatro en la primera partida y dos en la segunda. Tres, este sería el tercero en la segunda, ¿eh? Sí. Siete, ¿no? Cuatro en la primera y siete. Siete ensayos, efectivamente. Cuarenta y cinco, nueve. Ha sido Jordi Horván. Sí. Entrando otra vez en segunda cortina del ataque. Sí, sí, igual que antes, Juan Sonson, ahora la ha cogido Jordi. Pasado David Mele y se ve que la han ensayado, ¿no? Esta semana. Ahí con ese último pase de David Mele. Y el ensayo de Jordi Horván, jugador de Perpiñán. Bien.